ah esto es lo que les hablaba la otra vez para que esta troza de ella mire como que es una sola continua esto es lo que le hice para que ensamblen la otra ahorita la voy a instalar y mira como va a quedar que nos vaya muy bien a todas y que nos vaya muy bien a todos hoy cae un día más de aquí hasta las 12 contigo vivimos el medio día y bueno el día de hoy estamos festejando y saludando a todas las lupitas a todas las lupitas y a todos los lupes eh el 1 40 7707 y el 1 40 7708 en esta mañana para toda la gente de México y para toda la gente de Estados Unidos desde México para el mundo desde México para el mundo a través de internet saludos buena mañana www.cristán1049.com a ver como que es una sola continua lo mismo va a pasar con estas ahorita el 1 40 7707 y el 1 40 7708 nosotros con esto estamos inciendos nosotros comenzamos bienvenidos a los lupes a las lupitas buena mañana fin de semana 99 no cosas más sentinas una explosión ¿qué es? ¡Suscríbete al canal! Que no son chicas, bonitas y tiernas Que solo tiene el amor A ver eso en medio Que ahora dicen que te vas Porque ya no eres feliz Porque no puedo amarte Porque no es el corazón Que no tengo la razón No, yo no voy a odiarte No me voy a enseñarte Con esto estamos comenzando Con esto iniciamos en esta mañana Sábado, fin de semana, Cositas Bonitas se llama En el fin de semana 104.9 Y a las 9.12 Ya quedo amigos Le acabo de hacer la esquinita aquí Miren lo que me faltaba Ahí esta miren Así es como se ve Ya le quité los postes que le había puesto Para caminar arriba Miren Así quedo Y esto es lo que les decía De que quería que se mirara Una sola pieza Las trozas Miren Pues así se ve Pues así se ve Pues así se ve Pues así se ve En el alma Tanto orgullo Dime Que me diste Fiesta linda Me falta lo que hice Bueno más este pedacito de acá Que me faltaba Para conectar Esas para acá Que la mera verdad El tiempo se va rápido Y luego me llovió un ratito Pues no pude avanzar mucho Y aparte pues como están los solos Me dificulta todo Tan solo para echar esas hojas arriba Yo solo batallé Porque las tuve que aventar Desde aquí Abajo Pero Poco a poco No llevo prisa Y a torta llevo este pedazo ya Ya completo Esto Y eso Siguiente fin de semana La meta es hacer este de acá atrás Este de atrás Se me hace que se vea un poco más rápido Porque Es chiquillo Nomás va a ser de una hoja Bueno de hecho son cinco pies Es una hoja con un pie Pero Me imagino Pienso yo que se vea rápido Pero hasta ahorita Es el Es el Avance que llevo En el siguiente video Un amigo O un suscriptor Me preguntó Que como iba a ser las esquinas Por dentro Para el chirroc Y en el siguiente video Voy a hacer una esquina Para que vea como Como la voy a hacer Hay varios tipos de esquinas Y pues la mera verdad No son difíciles Son sencillas La que yo voy a hacer Es la esquina Que le llaman California Y Está bien fácil Esa es la que voy a hacer En el siguiente video Una para que vean como Como este Como va para el chirroc Y otra porque necesito Para que me agarre ahí Miren porque esos clavos Los de este lado Ahorita no me están agarrando Más que en el puro plástico Necesito hacer la esquina Allá por dentro Para que agarren También en En algo sólido Es esa esquina Y esa de allá Entonces las necesito hacer Ya para Pues para eso Y aprovechando pues Para que el amigo Mire como se va a hacer La esquina por dentro Poco a poco Como les digo Una porque no hay tiempo Y otra porque pues No hay dinero también Y ahorita Con esto de la pandemia Del coronavirus Y todo El material subió Pero Bastante Todo está caro Ahorita Todo está super super caro Pero A otra gracia de hoy De tengo Material aquí Para la parte de atrás Más que lo estoy dejando secando Porque este material Como es Material tratado para exterior La mayoría de tiempo Viene mojado Y si lo instala uno así Se enchueca Pues lo que hice Lo que hice es que Me puse bastante peso Para que no se enchueque Y a la misma vez se seque Y ya queda así Bueno pues amigos A ver si les gustó el video Ya saben Comenten Suscríbanse Denle like Y los miro en el próximo Video ¿Qué es lo que hacemos? ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse!